Bueno, miembros de la iglesia eran espiados también por el macrismo, el obispo Lugones, de mucha llegada al Papa Francisco, el cura, el padre Pepe, y también el padre Paco Olveira, miembro del grupo de curas de opción por los pobres. Lo tengo en línea. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Paco? Bueno, se nos cortó. Lo teníamos en línea al padre Paco Olveira, que es uno de los espiados, porque acá está clarísimo, sobre todo en el seguimiento que hacían de Monseñor Lugones, que trataban de ver de qué forma ligaban el accionar de estos curas o del obispo a ver si tenían algún tipo de conexión política o si el Papa Francisco le bajaba alguna línea de orientación política, ¿no? Hasta eso era el seguimiento personalizado que hacían. Ahora sí. ¿Qué tal, padre Paco? ¿Cómo anda? ¿Buen día? Hola, buen día, Gato. Felicidades por hacer. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿los sorprendió el seguimiento que hacían sobre ustedes, sobre el obispo Lugones, desde el macrismo? Mira, la verdad que, en mi caso personal, no, pero que ya, la verdad, ha sido demasiado, demasiado burro, ¿no?, demasiado exagerado. Bueno, porque yo te digo que, en mi caso personal, no, porque después de que nosotros recibimos a Cristina Fernández de Kirchner en la parroquia donde yo estaba, en la Isla Maciel, digamos, a los 15 días, en un apagón general de la Isla Maciel, entraron a afanar buscando una caja fuerte donde imaginarían que tendríamos los dólares de Cristina, y rompieron un montón de cosas y se llevaron dos, dos netbooks del programa, del programa del gobierno, ¿no?, cuando repartían, es que tiempo, ¿no?, ya nos hemos olvidado de eso, cuando se repartían las netbooks a la gente. Y después tuvimos un par de, un par de situaciones bastante, bastante parecidas, pero, bueno, uno siempre, siempre, digamos, sabíamos, ¿no?, quiénes eran estos mafiosos, pero, bueno, creo que realmente se pasaron, se pasaron mucho más de lo que podíamos pensar. Y además de ese episodio, obviamente, violento y amenazante, intimidante, que tuvieron ahí en la parroquia, ¿usted, en forma personal, notaba algo raro en cuanto a seguimientos o advertencias que le podrían haber hecho? Sí, como primero te dabas cuenta, ¿no?, de que sabían cosas que vos hablabas quizás muy personalmente con algún otro cura, y en concreto a mí me avisaron de que había una persona que era de, digamos, de los servicios que se había, digamos, infiltrado en la parroquia. Claro. Que se había, se había infiltrado, así como, como que era un militante, un militante que quería trabajar con nosotros. Entonces me hizo ir a un par de lugares a hablar sobre, bueno, qué sé yo, sobre el mundo de los más pobres, qué sé yo, y después me avisaron de que esa persona tenía un pasado bastante, bastante oscuro de la época militar. Como en la época de la dictadura, cuando se le infiltraban a las madres, bueno, como hizo Astiz, ¿no?, cuando se le infiltró a las madres. Exactamente. Ahora, qué tremendo, ¿no? Bueno, después usted, en forma personal, padre, lamentablemente, con cierta anuencia de, de también de algún sector de la iglesia, lo trasladaron de ahí, ¿no?, por algún motivo también lo trasladaron y lo sacaron de ahí, ¿no?, de la parroquia de la isla Maciel. Sí, sí, y bueno, ya está, son, son consecuencias que a veces uno tiene por, por el actuar. Yo te digo, en lo personal, esto es casi una cucarra, ¿no?, es casi un orgullo, porque, vos decís, que, que esta gente, digamos, te, te investigue, te persiga, te quiera armar un carpetazo, la verdad que es, que es casi un orgullo. Ahora, el tema es la gravedad institucional y que después se llenan la boca, como usted bien dice, de la República, de la institución, ese comunicado que hicieron ayer, de lo que ellos harían si estuvieran en el gobierno en medio de esta pandemia. A ver, uno le puede ir tachando cada uno de los puntos, pero vaya, no hace falta ser ningún inteligente para tachar cada uno de los puntos. Entonces, se llenan la boca de institucionalidad y hacen absolutamente lo contrario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Padre, ¿ha sido citado ya por el juez Villena para que le, en su caso, le muestren las pruebas reunidas? No, pero un grupo de, digamos, de investigados, patrocinados por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y también la Liga de los Derechos Humanos, nos vamos a presentar como queréis antes, se está presentando, digamos, en esto de ayer, estaba pasándole a Eduardo Cavani, bueno, mis datos personales y en estos días se están haciendo la presentación. Bárbaro. Bueno, Paco, fuerte abrazo. ¿Cómo está la situación en la zona donde usted está? Recuerden, ¿no?, la parroquia donde ustedes están ahora. Y, como siempre les digo, ¿qué tipo de ayuda necesitan que nuestra audiencia pueda estar asistiendo también? Mira, yo ahora estoy en la zona de Lamba, estoy en Merlo, en Libertad, en un barrio muy humilde. Podemos decir, a ver, lo que dijo Antonio Casiero, ¿no? Santiago, Santiago. Santiago, sí, sí, por eso. Santiago Casiero, lo escribo con todas las letras, ¿no? Estuviera sido un desastre en la época macrista. Bueno, ahora venimos del infierno, estamos en una economía de absoluta subsistencia, de, digamos, de comer y poco más, pero porque no hubo tiempo de salir y sobre llovido o mojado. Ahora, hay presencia del Estado Nacional, Provincial, Municipal, hay, bueno, esto, la ronda asignación, el ICE, bueno, los comedores que están equipados, eso no significa que no haya millones de necesidades, y bueno, el que pueda dar una mano, no digo a nuestra fundación, la nuestra es Fundación Isla Maciel, por ahí pueden tener todos los datos si uno busca por internet para comunicarse con nosotros, pero cualquier comedor, cualquier olla popular, es decir, quedémonos en nuestra casa, pero nuestra solidaridad no. En el barrio donde usted está, ¿se han dado casos de coronavirus? Tuvimos uno, tuvimos uno, hoy justo tenemos una, una, un operativo en todo el barrio de, de, del detectar, pero, digamos, rápidamente el, el, el Estado ha estado presente para, bueno, acompañar, acompañar la situación. No es una, no, yo vivo, es muy humilde, pero es un asentamiento, entonces no estamos asignados como, como en la villa de capital, cada uno tenemos nuestro terrenito, si nos cuidamos, si no salimos, si el que viene, o viene poca gente, estamos relativamente cuidados, sabiendo que esto es realmente una pandemia y que hay que cuidarse mucho. Bueno, muchas gracias Paco, un abrazo enorme, ¿eh? Por favor, gracias. El padre Paco Olveira, miembro del cura, miembro del grupo de curas, opción por los pobres, otro de los espiados, bueno, la forma también, ¿no?, en que los espiaban y los seguían, es una, realmente, una vergüenza lo que hizo el macrismo y una, y un verdadero peligro institucional. Ocho de la mañana, 22 minutos, reiteramos esta mañana, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a asistir al juzgado federal de Jorge Villena, para, acompañada de su abogado patrocinante, el doctor Carlos Beraldi, para informarse de todo el espionaje ilegal que le realizará el macrismo, a partir de la investigación que el juez está realizando.